Bueno, en primer lugar darle las gracias por venir, por estar aquí presente. Para nosotros era hoy muy importante que los medios se acercaran y que podamos compartir con todos ustedes para que a su vez puedan transmitirle al resto, no solamente de la sociedad, sino particularmente a los encargados de edificios de la zona afectada. Hoy lamentablemente tuvimos que convocar a esta conferencia de prensa, en primer lugar, para anunciar un hecho que nunca nos hubiese gustado anunciar, que es tratar de apoyar y lamentablemente de sustituir muchas veces el mal funcionamiento del Estado en términos, cuando existe en la Ciudad de Buenos Aires una tragedia como la que pasó el viernes pasado. Para nosotros, desde el sindicato, siempre la idea es colaborar, ayudar, tratar de que estas cosas, en primer lugar, no sucedan. Por eso siempre nuestro esfuerzo en capacitación, en tratar de formar a los trabajadores en materia de prevención. Y de eso vamos a seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo. Hoy la Ciudad de Buenos Aires no solamente tiene el problema de las obras en construcción, que es un riesgo latente, sino también tiene una cantidad enorme de edificios que son de principio del siglo pasado. Y que también hay que mantenerlos y hay que cuidarlos y hay que tener trabajadores capacitados para que esto así suceda. El motivo hoy de la conferencia es transmitirle a todos los trabajadores de edificios de la zona. Hoy estamos aquí reunidos con David, que es un compañero que está afectado actualmente, todavía no puede ingresar a su vivienda. No es el encargado del edificio que está directamente afectado, que tuvo el derrumbe, que es el compañero Ramón Palacios, al cual desde acá no nos organizamos con él porque está pasando por un momento de salud muy particular. Él, la verdad, que tuvo una actitud que sobrepasa su tarea de encargado de edificios, que es, hasta último momento, en conjunto con los bomberos, ayudar a cada vecino al desalojo. La verdad que desde acá mandarle nuestro abrazo, nuestro cariño, porque está, vuelvo a venir, motivo de ese gran estrés que pasó ese día, está actualmente siendo tratado también médicamente. Así que desde todos nosotros mandarle un abrazo muy grande. Pero la idea hoy es, visto que la lentitud muchas veces del Estado en materia de ayudar a quienes más lo necesitan, especialmente en un caso como este, nosotros desde el SUTRE hemos decidido que aquellos trabajadores de edificios que hoy no puedan ocupar su vivienda, como es el caso de David y de muchos otros compañeros, el sindicato le va a dar a partir de hoy, que está a disposición de ellos, un subsidio de 5.000 pesos para que puedan por lo menos salvar algunos temas que tienen que ver con lo material. Y al edificio que sufrió el derrumbe le vamos a dar un subsidio también de 20.000 pesos. Sabemos que esto es simplemente un tema material que no van a recuperar lo que uno tiene en su vivienda, y creo que a todos nos pasa los recuerdos, los afectos, y cada uno de los temas que hacen a la construcción de nuestra vida. Pero desde el sindicato lo que queremos, en primer lugar, es estar cerca, apoyarlos, tratar de darle no solamente la contención material, sino también todo lo que tenemos en la parte médica, que seguramente va a quedar algún tema que tengamos que tratar. Y espero que también algo parecido esté ya previendo el gobierno de la ciudad, en el cual no tenga la misma lentitud con lo que está trabajando como servidor asignadora, y que también no solamente es un tema de expropiar un edificio, ni de darle plata a la gente en general, sino también de contenerla afectivamente. Me parece que la expropiación es un capítulo aparte, donde también hay que ver cómo queda la situación de ese trabajador de edificio, porque una expropiación también significa que va a desayunar ese consorcio, hay un trabajador que va a perder su trabajo, en el cual seguramente imagino que el ingeniero Martín lo habrá previsto. Y de nosotros, voy a repetir, no queremos hacer una crítica por la crítica misma, esto, porque sé que muchos han preguntado también, si tiene que ver con una cuestión política. Sí es una cuestión política, tiene que ver, porque es un problema de la falta de política, de la falta de controles de la Ciudad de Buenos Aires, es la falta de política de un Estado presente para estos temas, porque justamente desde el SUTER acompañamos el proyecto de subsidio que presentó la diputada Silvina Pedreira, que se encuentra aquí a mi derecha, en el cual vamos a trabajar y apoyar, porque creemos que es una solución inmediata que necesita la gente. Creo que el tema de la expropiación va a llevar un tiempo más largo, y creo que la gente lo que no tiene es justamente tiempo para solucionar sus problemas. Y lamentablemente hoy no se puede tampoco dividir por las informaciones que tenemos desde el propio Gobierno de la Ciudad, quiénes son los identificados directos y en qué condiciones están, no es lo mismo un estudio que una vivienda. Entonces son cosas diferentes y me parece que eso tampoco hoy se encuentra debidamente catalogado. De mi parte, vuelvo a repetir nada más, este anuncio que pasó es importante, agradecerle a David que esté aquí presente, yo sé que muchos de ellos, muchos encargados y muchos vecinos, hoy están durmiendo en autos cerca de la zona porque tienen miedo de perder lo poco que les haya quedado en esas viviendas y tienen que, aquellos que no sufrieron directamente problemas e irisios, tienen que recuperar y tienen también, porque el Estado de la Ciudad nos garantiza el temor de perder lo que tienen en esa vivienda porque no saben quién puede ingresar. Así que también con ello, ayudar, colaborar en todo lo que sea, agradecer a David, agradecer también a Silvina Pedreira por estar aquí y acompañarnos en esta conferencia, y Osvaldo Basigalupo, nuestro Secretario Gremial, quien estuvo presente también estos días ayudando a los compañeros junto con el cuerpo delegado del sindicato. Si a ustedes les parece y si alguno quiere hacer una pregunta, quedamos a su disposición. Muchas gracias. Quería saber, con respecto al edificio de Libertad 70, que también tiene sus problemas, si este subsidio también alcanza a ese inmueble. Sí, según la opinión, también, por acá pensamos la trabajadora del edificio justamente de ese inmueble, que por ahí se muestra aquí presente con nosotros, también va a alcanzar aquel edificio que sufrió las mismas consecuencias parecidas, digamos. Todo aquel trabajador del edificio que tenga un problema motivo del derrumbe del viernes pasado en la ciudad de Bosay, que no puede ingresar a su vivienda y que tenga dificultad, el sindicato se va a hacer presente con ese subsidio. Creo que están aquellos afectados directamente, que lamentablemente no van a recuperar más su vivienda, como es el caso de Bartolomito, o el caso de Libertad. Están aquellos que durante este tiempo no están ingresando y que seguramente cuando esto se levante van a poder ingresar. Son dos subsidios diferentes. Para los últimos que acabo de nombrar es de 5.000 pesos y para los primeros es de 20.000 pesos. Hemos charlado con algunos funcionarios que vienen de la ciudad. Están más preocupados por la crítica que uno le puede hacer políticamente que por solucionarle los problemas a la gente. Creo que están más preocupados por lo que hoy nosotros podamos llegar a decir que por lo que se puede llegar a solucionar. Vuelvo a repetir, de nuestra parte lo que queremos en primer lugar es dar una solución y tratar de colaborar lo más que se pueda en este tema que es tan importante y tan problemático en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado. Y por otro, hacer la crítica necesaria. Creo que no hay que tener un temor a la crítica. La crítica viene desde la política, lo queremos decir con todas las letras. Y en segundo lugar, creo que los cambios se hacen cuando el hierro está caliente. Si no, se pueden torcer. Y creo que este es un momento también importante en la ciudad de Buenos Aires donde tenemos una brasa caliente que es la falta de control del gobierno de la ciudad que está más preocupado por los negocios inmobiliarios que por solucionar los problemas. Que está más preocupado en cómo no reglamentó una ley presionada por la corporación inmobiliaria que solucionar el problema de la gente. Donde su principal asesor es justamente el jefe de gobierno, el ingeniero Mauricio Macri, es uno de los constructores más importantes que Nicolás Caputo. Entonces me parece que desde ahí uno marta ya una tendencia y un modo de dirigir el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto no es nuevo, lo decíamos. Y por supuesto, este jefe de gobierno tiene el respaldo de la mayoría de los porteños al cual respetamos y que seguramente lo que buscamos es que le dé una solución también a esa mayoría de los porteños que lo votó. Si no hay más preguntas... Bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Gracias. Gracias. Gracias.